La Lada 664 corresponde a la zona norte de México, específicamente al municipio de Tijuana, en el estado de Baja California. Recientemente, se han reportado intentos de extorsión a través de llamadas desde este código, como el caso del número 664-1828-9764, donde un individuo confesó un secuestro y solicitó un rescate de 8.500 pesos. Aunque nadie ha caído en esta trampa, las autoridades advierten sobre este delito en la región. Es esencial no contestar llamadas desconocidas de la Lada 664 y no proporcionar información personal. Si recibes una llamada amenazante, cuelga inmediatamente y comunica el incidente a tus seres queridos y a las autoridades para realizar la denuncia. En caso de sospecha, el número de emergencia 911 está disponible para reportar la situación. La extorsión telefónica es un método popular entre los delincuentes debido al bajo riesgo de ser atrapados y la alta probabilidad de obtener beneficios. Por lo tanto, es importante estar alerta ante llamadas de números desconocidos y tomar precauciones para evitar caer en estafas telefónicas.